Aquí terminando el calio del día, siempre es bueno un buen calio para empezar el día, siempre la mente fresca, mente fría, pensamos mejor, organizamos los pensamientos, así que lo recomiendo a todo el mundo, ya yo termine el mío del día, le envío un buen saludo, a ver si está bien, tratamos de cortar un par de libritas para ir ready para el choli, pendiente a eso, y el sábado salimos con la tercera función a la venta, pendiente PR. Be ready.